¡Es el orgullo de esta ropa, sí señor! ¡Es el orgullo del amigo Ovi! ¡Va a dar salida a esta ropa número 7, señor maleticero! ¡Es el huérfano del valle! ¡El hombre que ya se encuentra en la cúlpide, en la cima, en los perdaños del éxito! ¡Está cazando a su pesa! ¡Un hombre sabero depredador! ¡El peligro es eminente! ¡Sálvese quien pueda! ¡Mujeres y niños primero! ¡Tolistin preparado, señoras y señores! ¡Tolistin preparado! ¡Tolistin preparado, señoras y señores! ¡Vámonos a la gente de truque techa! ¡Súbre el puerto de las coronas! ¡Mobren las mujeres! ¡Los apapachos y abrazos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver al huérfano del valle! ¡Vamos! 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 ¡Se arrancha el orgullo, señoras y señores! ¡Que nos presenten a su hechicero! ¡Vamos a ver dos tres trucos de un hechicero, señor! Señor, cuérfalo a volar, a volar, a volar, a volar. Ahora está impreparado, la primera que se presentó. Al primer respiro, al primer suspiro, al primer movimiento. ¡Ay, esta vida no reta el orgullo, reta el orgullo, sechicero! ¡Vamos! ¡Ay, si, no, de raza que va a verlo, chequen allá por allá, alquileres, chequen alquileres! Chequen alquileres, compañerito, ¿cómo se encuentra por allá? Alquileres, parece un pisotón, parece que es un pisotón, parece que es un pisotón, parece que es un pisotón. Chequen alquileres, compañeritos, ¿cómo se encuentra por allá? ¡Montecardial! 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 ¡Montecardial!